Hola a todas y todos, soy Daroel y en este tutorial les enseñare como sincronizar acapellas con nuestro beat NFL Studio Cabe destacar que este tutorial no solamente sirve para sincronizar acapellas en NFL Studio sino cualquier archivo de audio puede ser WAP o en formato mp3 Bueno primero quiero pedir disculpas por la gran tardanza en sacar tutoriales de nuevo Esto se debe a que bueno, he estado bastante ocupado con los estudios, he estado trabajando en otras cosas Y pues la verdad, quiero pedir disculpas porque han sido ya meses sin sacar un nuevo tutorial De todos modos, si ustedes desean que yo les realice un tutorial ya que tienen alguna duda con NFL Studio o algo Pueden escribirme por alguno de las redes sociales en las cuales me encuentro Los links estén en la descripción del video o de todas maneras pueden esperarse hasta el final del video Yo diré una buena página, una muy buena página para descargar acapellas Y también diré los links de contacto, ok? Quiero pedir disculpas por eso, por esa gran tardanza Bien Explicaré dos métodos para sincronizar acapellas Los dos son sencillos, pero uno lo descubrí por mi cuenta Y el otro lo descubrí gracias a la gente de NFL Studio, o sea de la mano de la gente de NFL Studio Ese segundo método de la mano de la gente de NFL Studio no es muy conocido Mucha gente no ha tenido acceso a él Pero bueno yo quiero... no han tenido acceso a él ya porque o sea Es un poco tedioso buscarlo en su página oficial y eso Pero aquí estoy dispuesto a ayudarlos Y les explicaré ese método Que los dos en realidad son bastante sencillos Ok, bien Para este tutorial voy a usar la capela de la canción de Jay-Z Empire State of Mind Como es una canción hip hop Es una canción algo lenta Debe rondar entre los 80 y 90 BPM Pero para qué queremos hacer los BPM Del tempo de la canción Bueno, aquí vamos Lo primero que tenemos que hacer Es sincronizar Eh, perdón Eh, pasar nuestro archivo de audio al playlist Lo seleccionamos y lo pasamos Yeah Yeah, ma Acá está Una vez se termina de pasar Hacemos doble clic en el archivo de audio Le damos, eh Clic derecho Se nos abrirá esta cuadra de opciones Una vez que se nos abra Le damos clic derecho a esta forma de onda que está acá abajo Le damos clic a donde dice detect tempo Y nos da un rango estimado Del tempo de la canción La verdad, este tempo es siempre, casi siempre es erróneo O sea, no es el verdadero Eh, nosotros Yo como lo mencioné hace unos momentos Como es una canción más o menos Lenta, porque es hip hop Y digo que ronda entre los 80 y 90 BPM En el tempo Eh Para determinar este rango Para saber en realidad Cuál es el verdadero rango de la canción Eh, haremos clic acá en esta opción Que nos aparece que Va a como, vamos, por así decirlo Rastrear Entre 75 y 150 BPM Hasta encontrar el verdadero Rango de nuestro archivo de audio Nuestra capela Siempre uso 75 a 150 Porque de verdad me parece muy Preciso De verdad me parece bastante preciso Así que Recomiendo esta opción Si ustedes por lo menos una canción Que sobrepasa los 150 O los 300 Los 300 BPM Eh, pueden usar estos Eh, valores Estos, estas opciones Ok Bueno, hacemos clic donde dice 75 a 150 Para que rastree Y nos diga Cuál es el verdadero BPM De la canción Hacemos clic Y pues luego de que Aplique ese proceso De, como De rastreo De búsqueda Nos dice que El tiempo para este sample O sample Ha sido detectado como 86.650 BPM Nos pregunta Eh O deseas Seleccionar Este Este valor Para el tempo Del proyecto Acá dice que El tiempo del proyecto Es 130 Nos pregunta si Decemos usar 86.650 Para el tiempo del proyecto Nos dice también Que nosotros podemos Ajustar nuestros decimales Estos decimales Manualmente Le decimos que si Que si lo ajuste Y aquí está El tiempo del proyecto Ahora se ha convertido En 86.650 BPM Ahora Yo voy a seleccionar Voy a realizar Un beat sencillo De hip hop Con los Samples por defecto Que trae FL Studio Voy a hacer Un ritmo sencillito Usando este kick Y voy a colocarlo Aca Por ejemplo Aca En Donde Esta Donde Creo Como Donde comenzaria Donde Mejor nos parezca Que comenzaria El beat A empezar a sonar A ver Si Ahí está bien Ahora Vamos a colocar Varios Patrones Vamos a repetirlos Para que se puedan Dar cuenta De Que Nuestra capela Ahora está Sincronizada Con nuestro beat Yeah Yeah I'm out at Brooklyn Now I'm down in Tribeca Right next to De Nero But I'll be hood forever I'm the new Sinatra And since I made it here I can make it anywhere Yeah They love me everywhere I used to cop in Harlem All of my Diminicanos Right there From Broadway Put me back Como se han podido dar cuenta Nuestra capela Ya está sincronizada Con nuestro beat Y bueno Yo por ahí Podemos Realizar Un robot remix A la canción Por decirlo Así Usando este beat Y nosotros lo queremos Sencillo Otra cosa Que les quería Explicar Es que Antes de empezar Con el segundo método Para la sincronización Es que Por ejemplo Yo puedo seleccionar Una parte De la capela Por ejemplo Este pedacito Voy a seleccionar Solo ese pedacito Voy a hacer Doble click En el Y le voy a dar Click A donde dice Resample Y ahora vamos a hacer click Y vamos a seleccionar La opción Tonal La seleccionamos Y listo ¿Para qué yo he hecho esto? Bien Acá en el playlist Aparece un cuadrito Un icono Como de una forma De onda Pequeña Que tiene Varias opciones Una que dice Zero cross Que es cuando Ediciones de audio De cortes Y eso Y otra que dice Stretch Vamos a activar Stretch Porque quiero mostrarles algo Cuando nosotros Queremos editar Por ejemplo Un archivo de audio Con lo cual De un efecto Ya sea de más rapidez O de más Lentitud Nosotros podemos Alargarlo O acortarlo Acá en el playlist Usando la opción Stretch Yo por ejemplo Seleccione Si le quito la opción Stretch E intento alargarlo Lo que va a hacer Es seguir Como que dice Colocando Lo que sigue La continuación Del archivo De audio Por ejemplo Pero resulta Que yo lo que quiero Es alargar Este pedacito Y no quiero Que siga apareciendo Lo demás No, no quiero eso Quiero solo Alargar este pedacito Lo que podemos hacer Es activar Esta opción De Stretch Vamos a alargarlo Y ahí Ya está Alargado Cuando una capela Se alarga O cuando un archivo De audio Se alarga Por lo menos Acá en el playlist Hace que su reproducción Sea más lenta Pero ojo Esta reproducción En realidad No va a estar Ya sincronizada Porque bueno Es basado En relación al tempo Y eso Pero es bueno Por ejemplo Cuando queremos Hacer ediciones Efectos Etc Fíjense Como suena Si nosotros No hubiésemos Activado La opción De turnar Aquí Se escucharía Con el audio Bastante grave Y la ley De verdad No es la idea Si nosotros Lo acortamos Pues aquí Se seguirá Manteniendo El mismo tono Porque hemos seleccionado La opción Tonal De lo contrario Sonaría Con un tono Bastante agudo Y no es la idea Y es que se mantenga Con el mismo tono Ya sea Rápido O lento El archivo Escuchemos Ok Eso es más que todo Para ediciones Bien Pasamos al segundo método Eso que quería Darles Es una especie De nota Para que Lo tengan en cuenta Al momento De querer hacer un remix O algo Ya que al sincronizar Cuando las personas Buscan generalmente Tutoriales De sincronizar a capelas Es porque Quieren hacer un remix Bien Pasamos al segundo método El segundo método Para este segundo método Que aprende la gente De Fale Studio Admito Los créditos De venir para ellos Tenemos que insertar Un plugin Este plugin se llama Fruity Granolizer Le damos insert Acá en el patrón Buscamos Fruity Granolizer Acá está Este es el Fruity Granolizer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar Nuestra Acapella Para acá Para este Plugin La seleccionamos Y la pasamos Aquí está Ya la hemos pasado Y una vez Que la pasamos Podemos darnos cuenta De que Si presionamos C5 Que es la tecla Por efecto De todos Si presionamos Si presionamos Esta tecla Nos daremos cuenta Que se reproducirá Nuestra capela Si presionamos Por ejemplo C6 Se mantendrá La misma velocidad Pero el tono Pero el tono Será más agudo Si presionamos Menor C5 O sea C4 Por ejemplo El tono Será más grave Pero la velocidad Será la misma Eso es lo que se usa Acá en Fruity Granolizer La velocidad Siempre se mantiene Ahora Yo voy a ponerles acá Un ejemplo De que pasaría Si yo crearía Si yo creo Un clip de automatización Déjenme colocar esto De nuevo Como estaba Les decía Si creo un clip De automatización En el tempo Para Como que dice Cambiar la velocidad Del proyecto Por ejemplo Voy a crear Un clip De automatización Vamos a colocarlo Aquí Voy a ir colocando valores Para ir subiendo Y bajando La velocidad Del tiempo Escucha Como se pueden dar cuenta Queda Muy mal Y si por ejemplo Nosotros le desactivamos La opción De tonal Al Archivo Es decir Si lo dejamos Por efecto Ni siquiera Se sincroniza Nuestro archivo De audio Con el beat Sino que solamente Cambia El El Solamente Se ajusta A los parámetros Establecidos Acá en el clip De automatización Nuestro Beat Por ejemplo Escuchemos Bien Suena terrible Que es lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es lo siguiente Vamos a Abrir Acá en un nuevo patrón Hacer click En piano roll Abrimos el piano roll De fruit De un analyzer Y vamos a crear Una nota Acá en C5 Que sea bastante larga Por ejemplo Que dure De 8 Barras Por ejemplo Haremos las opciones Y donde dice Simple Hacemos click En la perilla Time Click derecho Hacemos click Donde dice Auto detect Y ajustamos El valor Al proyecto 86.650 Colocamos Colocamos Nuestro 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 patrón Acá Y ahora Al darle al play Al playlist Nos daremos cuenta Que aunque cambien Los valores En el tempo Siempre se va a tener Sincronizada El patrón Con nuestro Acapella Y manteniendo Su mismo tono Escuchemos Bien Por lo menos Para mi El fruto Es el mejor Método Para sincronizar Acapella Sacan FL Studio Para el momento Que queremos Hacer el mix Y además Cuenta con otras opciones Por ejemplo Si nosotros Le damos click Donde dice Start En esta perilla Aunque bueno En realidad El fruto Debe analizarse Más a fondo Pero Por ejemplo Si le hacemos click Donde dice Start Y ponemos un poco La perilla Ya no se iniciara Nuestra acapella En donde En donde En el principio Por así decirlo Si no que Se va a iniciar En donde Nosotros hemos colocado El valor Si por ejemplo Nosotros colocamos 16% Lo podemos ver Acá en esta pantalla De arriba Pantalla superior izquierda 16% Comenzara En el 16% De la acapella Si hacemos click Donde dice Pitch Y cambiamos Y usamos El valor Percent Acá en el piano Roll Podemos iniciar Nuestra acapella Según el porcentaje De la acapella O sea Por si va por el 50% Contra la reproducción O el 62% O el 67% Si por ejemplo Hacemos click Donde dice Steep Nos lo acomodara Por barras Y si por ejemplo Hacemos click Donde dice Transient Nos hará El efecto Del slice Escuchemos O mejor dicho Observemos Que nos ha hecho La técnica Del slicing O slicing Ok Eso es muy bueno Cuando queremos Hacer ese tipo De samples Vamos a hacer un efecto Aquí rapidito Podemos hacer los light Podemos hacer los light Podemos jugar mucho Con nuestra acapella Bueno Esto ha sido todo Por el día De hoy O por el tutorial De esta ocasión La página que les quiero recomendar Para descargar acapellas Es esta www.capellas4u.co.uk Es de verdad Una página excelente Para poder Descargar acapellas Las descargan Una excelente calidad Y hay Montones de acapellas Que la misma gente sube Ya sea acapellas de estudio De verdad O acapellas Por favor decirlo así Extraídas De canciones originales Pero de verdad Es excelente Podemos descargar Nuestras acapellas Totalmente gratis Las que queramos Las veces que queramos Lo único que tenemos que hacer Es registrarnos Y ya podemos ir A donde dice Acapella menú Si vamos a donde dice Acapella search Colocamos el nombre De la canción Y el nombre del artista De la acapella La que queremos Buscar Instalamos acapella By artist Perdón Podemos encontrar Acapellas Ordenadas Según Los artistas En orden alfabético También es Un buen buscador Si lo desean Hacer así Pero ahora es una Excelente página De verdad Recomiendo esta página Para Descargar acapellas Ya sea para hacer Remixes O bootlegs O ediciones Ampliar Etcétera Acapellas For you Punto co Punto uca Recuerden Suscribanse A mi canal Acá está Ya hasta el momento Cuento con 966 Suscriptores Y 226 570 226 577 Producciones de video Y de verdad Les agradezco Muchísimo Todo el apoyo Que me han brindado Todos sus comentarios De verdad Muchísimas gracias Pronto estaré lanzando El segundo single De mi primer disco Ignición Así que pendientes Para que se les Están a escuchar Y apoyarme También pueden dar Me gusta A mi página De facebook Un momento Es esta www.facebook.com Slash TheRoyalMusic Hasta el momento Cuento con 900 personas Exactamente Muchísimas gracias De verdad Por apoyarme Esta es mi cuenta En twitter Arroba TheRoyalMusic O twitter.com Slash TheRoyalMusic Pueden votar Por mi En TheDJList Si lo desean O pueden Seguirme Aca en SoundCloud Y escuchar Mis producciones SoundCloud.com Slash TheRoyal Recuerden Si hacen Un nuevo tutorial Pueden escribirme Aca A mi canal O comentar Este video Suscríbanse Denle me gusta Al cual Sugerencia Cualquier Crítica O cualquier Petición Para hacer un tutorial Recuerden Están todas Estas redes sociales Para que puedan Contactarse conmigo Y pues Para mi Ha sido un verdadero Placer Explicarles Este método Para sincronizar Acapellas Espero Les haya servido De ayuda Espero de verdad Que puedan Tener éxito Al querer Sincronizar Sus acapellas Esto ha sido todo Muchas gracias Por el video Soy Daroel Nos vemos En un próximo Tutorial Y Pues Éxitos De verdad Éxitos En todo lo que se proponga Saludos